¿Qué es el centro de la ciudad? Para ir mejorando. Esto vamos a ir corrigiéndolo permanentemente, va a estar monitoreado, va a haber la encargada de este lugar, es la asistente social María Eugenia Rodríguez, con un equipo de colaboradores. Disculpas anticipadas si no estamos a la altura de las circunstancias, pero para nosotros también es nuevo hacer este tipo de servicios, hacer este tipo de acercamientos. Pero tenemos en carpeta ahora para toda esta zona cosas muy importantes que se están haciendo, como la ampliación del periférico, yo lo llamo periférico, los de salud me van a matar porque es el centro de salud, ¿no? Centro de Atención Primaria de Salud que se está ampliando. Y esto, queremos que esto se transmita a través de un municipio que trata de escuchar lo más que puede, trata de encontrar la manera de vinculizar este encuentro y los agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos a la provincia que esto es un financiamiento que la provincia toma. que este lugar, que este espacio físico sirva para que los vecinos del barrio, para que los vecinos del sector se apropien de esto y empiecen a llevar adelante sus propios proyectos, sus propias ideas. Y a mí me parece que estar aquí en el barrio hoy inaugurando esta sede que va a llevar adelante la municipalidad, que es precisamente consolidar la presencia del municipio, del Estado en su conjunto, aquí para que los vecinos del barrio sientan de que están acompañados, de que han sido escuchados, de que están en las prioridades y en la agenda de los temas, ya sea municipal y provincial, y esto es lo importante del día. Una parte cumplida, una etapa terminada, pero bueno, hay que ponerse nuevos objetivos, nuevos proyectos y empezar ya a concretarlos. Así que para nosotros es una satisfacción haber podido colaborar con la municipalidad de Viedma, con los vecinos de la Valle, con esta obra, que forma parte de un plan que tiene la provincia de mejora, y hoy estamos trabajando con cerca de 7 municipios, con entrega de equipamiento informático, de reforma de los sistemas administrativos y otros aspectos más que hacen que los municipios también tengan la asistencia provincial con financiamiento gratuito para este tipo de obras. En una primera etapa va a ser una suerte de reclamos, de atención, de asesoramiento, y vamos a intentar día tras día tratar de darle la mayor cantidad de soluciones al vecino que lo venga a plantear. Se construirá a lo largo del tiempo, sí, como en un mini municipio, pero en este momento es un espacio de atención. A partir de ahí empiezan las actividades, en principio vamos a empezar con un taller de informática, ofrecerle a todas las personas sin distinción de edad aquella herramienta necesaria para poder manejarse dentro de lo que es el área de comunicación. Eso en principio. Estamos proyectando ya para el recurso de los próximos meses talleres de oficio. De hecho hay un aula-taller que es de un aula de cocina que está totalmente equipada para eso. Y bueno, en eso lo vamos a ir ofreciendo en el transcurso de este tiempo. Vamos a empezar con actividades culturales y con actividades deportivas.